Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El otro día fui a Walmart y encontré unas joyitas. Bueno, encontré cosas que estaban en promoción. Encontré una regla, fíjense, de metal. Que tenía dos, pero... tenía dos reglas, pero no sé dónde quedaron. Entonces me conseguí esta. Y me costó creo que 15 pesos o 12 pesos, no sé cuánto me costó. Entonces voy a estar cortando. Y encontré estas cintas para... pues son los Washi Tapes. Washi Tape. Vean, vienen tres. Y estas las voy a estar utilizando para mis pinturas, pues ya saben. Y bueno, vamos a comenzar la pintura del día de hoy. El día de hoy voy a trabajar, vamos a hacer un delfín. Yo estoy utilizando papel de 300 gramos, especial para acuarela. Este lo voy a recortar porque mi niña hizo de las suyas y lo rayó con unos sellos que tenía ahí guardados. Entonces, nada más con la regla nueva que compré en Walmart. Voy a estarla marcando y con las tijeritas voy a recortar el papel. Ahorita les cambio la cámara para que vean muy bien cómo se les va a dibujar a este precioso delfín. Voy a sacar mis acuarelas. Aquí tengo algunas. Lo voy a estar necesitando. Voy a estar necesitando estos dos colores, que es como un violeta gris y es un azul ultramar. Y bueno, vamos a trabajar. Agua. Acuarelas. Más acuarelas. Más acuarelas. Y Wesh. Ay, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, tape. Voy a fijar el papel. Quede bien fijado. Y vamos a comenzar a dibujar nuestro delfín. Lo voy a dibujar saltando. Yo quiero un delfín saltando, saliendo un poco del mar. Entonces voy a dibujar una línea curva que va hacia abajo. Más o menos como a este nivel voy a colocar la primera aleta. Ahí está. Dibujamos el estómago, bueno, la parte por debajo. Y vamos a dibujar la aleta. Posteriormente vamos a estar pintando, dibujando más bien. Lo que es la boca del delfín. Y la otra aleta que va por debajo. Y también las que van por detrás. Las de la cola, pues. Y ya, muy bien. Marcado esto, vamos a ir corrigiendo. ¿Qué tan grande queremos lo que es el hocico? Aquí yo quise hacerle la curvatura que tienen los delfines muy característica en lo que es el hocico. La boca. Y quería que se viera bonita. Pues entonces pintamos, dibujamos el ojo, lo colocamos y marcamos el exceso. Eliminamos el exceso de lápiz. Y sí, vamos marcando todos los detalles que nosotros queramos en nuestro delfín. Ya una vez teniendo esto, ya habiendo marcado también o dibujado lo que es la cola del delfín. Ahora sí nos vamos a ir con lo que son las acuarelas. Yo estoy utilizando colores azules. También estoy utilizando un color como violeta, como un moradito oscuro. Porque quiero que mi delfín tenga como esos tonos también un poquito marcados. Estoy utilizando dos pinceles redondos. Si no me equivoco son talla o número 3. Cada uno nada más que uno termina con la punta súper fina y el otro termina con la punta redondeada. Y lo que voy a hacer es oscurecer un poquito el color violeta que les había dicho, el color moradito. Lo vamos a oscurecer un poquito. Yo le agregué negro y vamos a irlo colocando. Me voy a enfocar primeramente en colocar tonos oscuros. Y así voy creando también esos espacios de luz. Porque recordemos que cuando trabajamos con acuarela vamos cuidando los espacios de luz. Ya que la luz no se puede o no la podemos manejar después de que ya hayamos pintado. Sino que hay que irlo dejando conforme vamos avanzando. Ir dejando esos espacios en blanco o esos espacios de luz. Y sí, me voy enfocando en lo que son colores base y lo que son los colores oscuros. Aquí nos vamos con calma, vamos detallando o vamos colocando los colores. Y vámonos despacito disfrutando del proceso. Como pueden ver aquí yo voy dejando espacios en blanco que son espacios que yo quiero dejar más con luz. Para que esos espacios resalten al momento de que finalicemos nuestra pintura y se vean esas luces. Dejamos secar esta capa y me espero para continuar con la que sigue. Que quiero colocarla un poco más oscura. Sigo utilizando el mismo pincel. Solamente que ahora tomé el color que es más oscuro. Y lo voy colocando solamente en ciertas áreas. Por ejemplo, por debajo de las aletas. En las áreas donde yo crea o considere que hay más sombra. O hay menos luz. Pintar desde mi punto de vista es aprender a jugar con las sombras y las luces. Es aprender. Porque al final de cuentas la luz lo es todo. Si de pronto estamos en un espacio oscuro completamente. Pues no vamos a ver formas ni nada. Entonces al momento de que hay luz podemos identificar formas, figuras y demás. Entonces pintar es jugar con todo ello. Aquí les cambio un poquito el ángulo para que puedan ver o apreciar la pintura de una forma diferente. Y aquí voy colocando ya un color oscuro. Mucho más, mucho más oscuro. Para dar esos toques finales. Vamos colocando los tonos de color. Y pues sí, básicamente eso es todo lo que fuimos haciendo. Ya solamente vamos colocando esas pequeñas líneas de oscuridad más profundas. Y dejamos secar nuestra pintura. Díganme qué les va pareciendo, qué les pareció. Si lo van a hacer en casita. Si lo intentan. Es un buen ejercicio para seguir aprendiendo a pintar con acuarelas. A mí me gusta mucho pintar con acuarelas personalmente. Y es una de mis técnicas que me gusta también muchísimo. Y pues nada, ahorita sigo aquí marcando lo que son las sombras. Ya dejamos secar y este es el resultado amigos. Díganme si les gustó. Díganme qué les parece. Utilicé una pluma de gel para marcar ciertas áreas de luz. Así muy pequeñitas. Y pues este es el resultado. Ya saben, suscríbanse al canal si les gusta mi contenido. Para que vean más videos como este. Y nos vemos en otro video la próxima semana. Y les mando un abrazo bien fuerte y un beso enorme. Bye amigos. Gracias por su apoyo. Ya casi somos 10 mil. Bye.